Vamos a ver, ya se nos unió acá también Carlos y Ronald, a Hilda también, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Voy a molestarlos a Carlos también y a Ronald, si me pueden ahí hacer el favor. Oscar también, si me pueden hacer el favor de colocar su nombre completo, si son tan amables, ahí en el Zoom, en el perfil del Zoom, así como lo tienen Ricardo y también Hilda. Si tienen ahí problemas, me avisan para ayudarle. Gracias Ronald, ya me aparece ahí el nombre completo. Solo me queda Carlos Isaias y Oscar Silva. Ya también está Carlos, gracias. Solo me queda Oscar entonces. En teoría, si no me equivoco, son 11 los participantes que van a estar acá. Me faltan todavía. Vamos a ver si van llegando. Muy bien, ya están llegando todos. Bueno, en honor a los que están tempranito, un minuto ha pasado nada más. Vamos a ir viendo si comenzamos, por lo menos para la intro y después que se vayan agregando los demás. Vamos a ver, solicitándole ahí a los que van llegando. Buenas tardes, bienvenidos primeramente y luego solicitando a los que van ingresando. Si son tan amables de ponerme su nombre completo, ahí en el perfil del Zoom, por favor, así como lo tiene Carlos, como lo tiene Hilda, Pedro, Ricardo, Ronald, Verónica. Así necesito para Cristina, para Helen, Oscar Silva y Samuel Martínez, si me ayudan con eso, por favor, si me ponen su nombre completo. Gracias Berito, pero es que tiene que ser en el perfil, en el perfil del Zoom. No, pero usted sí está bien, usted sí tiene el nombre completo ahí. Usted no tiene problema, ahí lo está bien. Si están desde el teléfono, solo váyanse a la opción que dice participantes y ahí le dan clic a su nombre y ahí dice cambiar nombre y ahí le pueden cambiar el nombre. Muchas gracias Ricardo, muy amable. Yo tengo un inconveniente con mi cámara, como estoy de la computadora del trabajo y no sé por qué no me muestra la cámara. Tendría que pedir ayuda para ver si está mal configurada. Vaya, no hay problema Berito, por hoy no hay problema. Bueno, ahí dejo. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver, pues ya solo me quedan tres nada más. Helen, Oscar y Samuel. Va y nos dijo ahí, nos ayudó Ricardo para ver cómo pueden solucionar los sistemas de teléfono para que pongan ahí su nombre completo, por favor. Bueno, jóvenes, vamos a ver si vamos comenzando. Yo creo que sí, ya casi la mayoría está, unos cuantos faltan. Si no me equivoco, uno o dos son los que faltan ya nada más. Comencemos. Mi nombre es Rafael Zamora. Voy a estar acompañándolos a ustedes acá en el curso de Excel básico. Vamos a estar acá viéndonos durante 16 días, 6 horas, lo que dura este curso. Me imagino que todos son nuevos, no sé. Creo que todos son nuevos acá en este centro. Y también creo que todos tienen ya su ingreso para la plataforma, creería, ¿verdad? Que ya lo tienen todos. Entonces, si es así, recordarles que ustedes tienen en cada sesión, creo que van haciendo, si no me equivoco, van a llevar ustedes ahí un quiz que tienen todos los días. Entonces, nosotros nos vamos a estar viendo de lunes a jueves, ¿verdad? De una a dos de la tarde, a excepción de esta semana. Esta semana, si no me equivoco, nos vamos a ver el jueves, porque esa suelta no nos vamos a ver. Nos veríamos hasta el viernes. No sé si ustedes están enterados de eso, si ya me les dijeron. ¿Verdad? Porque en el caso de esta semana, de ahí los demás, va a ser siempre de lunes a jueves. ¿Ok? Bueno, como acá es de que no solamente yo esté hablando, sino que yo necesito la participación de todos, entonces les voy a solicitar primero que por favor me pregunten todas las cosas que ustedes tengan alguna duda. En lo que yo esté explicando y estemos hablando y todo, si ustedes tienen alguna duda en el momento, por favor abran el micrófono sin ningún problema y hagan su consulta. Si no, ustedes escriban directamente. Por mí no hay ningún problema. Pregunten las veces que quieran y a mí lo que me interesa es que ustedes queden con todos sin ningún tipo de duda. Sí, necesito participación de ustedes. Yo sé que la mayoría está en su trabajo, pero necesito también participación de ustedes. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan ahí presente de tener o bien la cámara o tengan por favor ahí el listo, el equipo para hacer, compartir la pantalla en el momento que le requiera. Si no, de repente les voy a decir que les voy a compartir mi pantalla, mi equipo para que ustedes puedan también trabajarlo de forma remota. La cuestión es que podamos trabajar todos, ya que es un grupo pequeño, entonces no debemos de tener problema para eso. Yo esperaría que acá todos se peleen por preguntar y así no quede ninguna duda al respecto. Ok, bueno. Para empezar, me gustaría saber cuántos de ustedes, ahí lo pueden hacer en el chat si gustan, cuántos de ustedes están actualmente trabajando con Excel. Si me pueden ahí, por favor, poner en el chat. De acá, ¿verdad? De acá de Zoom. No de allá de WhatsApp, sino que de acá de Zoom. Veamos. Vero. Vero me dice que ella trabaja en Excel. Ok. Pedro también. Ronald también. Ah, bueno. Todos. Bueno, por lo menos los que van ahorita, cuatro ya. Ok, creo que todos. Muy bien. Perfecto. Ah, estamos bien entonces. Vamos bien. Excelente. Bueno, entonces si es así, no vamos a tener ningún problema. Y gracias ahí por responderme. Voy con la siguiente pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre Microsoft y Office? En sus palabras, ¿cuál es la diferencia entre Microsoft y Office? ¿Entendería que Microsoft es como el sistema operativo? No. No. Microsoft es la compañía que hace los sistemas, bueno, los programas, ¿verdad? Exacto. Y Office es, pues, el conglomerado de programas como Word, Excel, PowerPoint y todo eso. Muy bien. Excelente, Ricardo. Muy amable. Eso es. Excel forma parte de la suite de Office. O sea, todo lo que mencionó ahí, Ricardo. Está Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook y todo lo demás que conocemos. Microsoft es la empresa desarrolladora del software y dentro de ellos tienen también la parte de Windows, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como Windows. Como hoy lo que vamos a ver y lo que vamos a tratar un poco es que yo creería que ya con lo que ustedes me han dicho, que ya están trabajando actualmente, no tendríamos ningún problema en cuanto a ir avanzando. La idea es avanzar lo más que se pueda para que ustedes puedan sacarle provecho a esto. Entonces, vamos a ver lo que son los conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Si vamos bien y ya ustedes lo trabajan, no tendríamos ningún problema. Pero igual, sin ningún problema, yo necesitaría saber si hay alguien. Ya la mayoría me lo dijo. Pero si hay alguien que nunca ha trabajado con Excel, me gustaría saberlo. Si hay alguien. Si no, estamos bien. Ok. Creería entonces que estamos bien y que nadie tiene problemas con eso. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué versión de Office tiene cada uno de ustedes? Si me pueden escribir ahí, por favor. Necesito saber la versión de Office. No de Windows, de Office. Ok. Vamos a ver. Ah, el 2021 Ronald. 365 Hilda. Ok. Bueno, me imagino que nadie tiene abajo del 2013, ¿verdad? Yo como utilizo la del trabajo, no sé dónde podría validarlo. Ok, Cristina. Vaya hacia Archivo y se va a Cuenta. Y ahí le va a decir cuál es la que tiene. Archivo, Cuenta, permítame. Ah, sí, está muy bien. 2016. Ah, sí. Me sale un... Ok. ¿Cuál es la ley? Pero a ver, ¿dónde me tiene que salir? A un ladito. No, vea. Ahí cuando se va a Archivo... A Cuenta, estoy en Cuenta ahorita, Cabal. Ok, ahí le va a aparecer. Ahí le tiene que decir My Office, información del producto, algo parecido a lo que estoy mostrando ahorita. Ajá, Cabal me aparece así, pero me aparece... No solo me aparece 365. Entonces el 365. Ajá, sí, ese me aparece. Sí, está utilizando. Ajá. Sí. Ok, perfecto. Para los que tienen el 365, ¿todos son de escritorio o alguien no está trabajando en la nube? Yo creo que es en la nube el que tenemos. Ah, bueno. No, pues yo lo tengo, digamos, en Excel Normal, Cabal. Ok, vale. Les pregunto porque en el básico no tenemos mayor inconveniente. No hay mayor problema. Bueno, primero ya vi de que nadie tiene abajo del 2013 porque ya es el ganancia. La otra es de que en el básico no hay mucho problema porque hay funciones que tienen el 365 y no nos funciona en el escritorio y viceversa. Entonces, por eso siempre me gusta hacerles esa pregunta, ¿ok? Para no tener ningún problema. La siguiente pregunta, porque aquí empezamos por todo, de lo más básico, es, ¿sus teclados los tienen en inglés o en español? El mío es español. Español, ok. Igual el mío es español, sí. Ok, muy bien. Y Ricardo tiene inglés, ok. Y alguien de ustedes está utilizando el Office en inglés. Más de alguno creo que sí lo tiene. Lo debe tener en inglés. Por lo que lo tienen en español. En inglés el teclado. Ricardo, ok. En español. Muy bien. Vaya, como aquí vamos a ver algunas funciones y yo les voy a pasar, fíjense que todavía estoy trabajando en un archivo que quiero, más adelante voy a ver si se los puedo pasar. Pero es para saber cuáles son las funciones en inglés y en español, para que no nos cueste estarlos buscando. Pero, mientras tanto, les voy a compartir un archivo, un PDF, para que los que tengan versión en inglés puedan ahí encontrar la compatibilidad con las funciones en español. Se los voy a pasar después. Ok. Bueno, lo siguiente. Vamos a ver, como vamos a necesitar, ahorita estamos conociendo la parte de la interfaz de Excel. Entonces, vamos a ver que nos pongamos de acuerdo y que estemos bien ahí conscientes de lo que vamos a ver y saber cuáles son los nombres que tenemos en cada uno de ellos. Entonces, necesito saber, primero que me digan si ustedes saben qué nombre recibe toda esta parte de acá, toda esta de acá. ¿Cómo las conocen ustedes? No sé si se la marca. Se las. No. Entonces, no se está viendo la marca que puse, ¿verdad? No. Ok, ahorita entonces cambio, permítanme un segundito. Vamos a ver. Ok, quería que hoy se va a ver. ¿Sí se ve ahora lo que estoy marcando? Sí, ahora sí. Ok, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo lo conocen ustedes? Barra. Menú. Está bien, está bien. Ustedes digan lo que les dicte su corazón. Para mí me dicta una barra. Una barra. Ok. Está bien. Estas son pestañas. Todas estas son pestañas. Por ejemplo, inicio, insertar, dibujar, descripción de páginas, fórmulas, todas esas son pestañas. Pueden ser que ustedes tengan las mismas, que tengan más, que tengan menos. Va a depender de cada uno de ustedes. Por ejemplo, vamos a ver, si me dice, Ricardo, ¿cuál es la última pestaña que usted tiene a la derecha? No lo escuché. Yo soy desde el teléfono, perdón. Ah. Entonces, no hay tiempo abierto ahorita. Sí, lo siento. No, no, no hay problema. Por lo que le comenté el miércoles. Tranquilo, no hay problema. Carlos, ¿cuál es el que tiene usted? ¿Solo un Carlos tengo o tengo dos? No, solo un Carlos. ¿Cuál es la última pestaña que usted tiene a la derecha, Carlos? No, no hay problema que llevo del micrófono. Vamos a ver, pasemos ahora a Frank. Frank, ¿tiene usted la pestaña después de, tiene la pestaña datos, esta que dice datos? Sí. Ok. Después de esa, ¿qué pestaña tiene usted ahí? Revisar, vista y desarrollador. Ok, estamos bien. Entonces, todas estas que están ahí son pestañas. Recuerden, todas estas son pestañas. Ahora, en el caso, en el caso de todo esto que está acá, fíjense. Igual, ¿alguien sabe cómo se llama eso? ¿Qué nombre recibe eso? Barra más grande, me van a decir. Barra completa. Barra tamaño familiar. Esa es la cinta de opciones. Esa es la cinta de opciones. Y cada una de las pestañas tiene su propia cinta de opciones. Todas. Si ustedes navegan en cada una de ellas, van a ver que todas tienen su propia cinta de opciones. Y va a depender de la versión que tengan. Entonces, así es como les va a aparecer. Hola, Walter. Buenas tardes. Bienvenido. Entonces, ya tenemos la primera. Lo que dijimos. Esta es todo, 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 todo esto que está acá. Son, ¿qué? Españas. Y todo esto que está acá es, ¿qué? Cinta de opciones. Ok. Y la cinta de opciones, si ustedes se fijan, la cinta de opciones está dividida. Si ustedes notan ahí esa línea vertical que aparece en cada una de estas, esto me indica de que está dividida. Y cada uno de esos se conoce como grupos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pestaña inicio, la barra de, perdón, la cinta de opciones tiene el grupo de portapapeles, grupo de fuente, grupo de alineación y ahí todos los demás. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, miren, váyanse al grupo tal de la pestaña tal, ustedes ya saben de que los grupos son esos. Por ejemplo, necesito ver si me ayuda Gaby. Gaby, ¿me puede decir usted cuántos grupos tienen la pestaña vista? ¿Cuántos grupos tiene usted en la pestaña vista? ¿Cuántos? Seis. Seis. ¿Cuáles son los que tiene usted? Vista de hoja, vista de libro, mostrar, zoom, ventana y macro. Ok. Vaya, vean que ella tiene una más de la que yo tengo. Esas son diferentes y todo depende de la versión que va a tener. Lo que me interesa es que vayamos ya conociendo los nombres de cada uno de estos para poder nosotros trabajar y sin ningún problema decir, miren, esto es tal, váyanse a la pestaña tal y todo eso. Entonces, esto que está acá se llama. Barra de búsqueda, creo que no. No, 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 todo esto, todo esto es, esa es la barra de fórmula. Ah, de fórmula. Esa es la barra de fórmula. Y esto que está aquí, esto, si se fijan acá, esto, esta es la barra de nombre o es el cuadro de nombre. Mejor dicho, es el cuadro de nombre. Esta es la barra de fórmula y este es el cuadro de nombre. Y en el cuadro de nombre que me aparece, me aparece el nombre de cada uno de estos espacios que aquí, que es la celda, ¿verdad? Acá nosotros tenemos ahí lo que son las columnas que están identificadas por letras y las filas que están identificadas por números. Entonces, ahí tenemos la intersección entre una columna y una fila, se llama celda. Y esa celda es la que me aparece acá. Este es el nombre, el cuadro de nombre que me indica cuál es la celda. O sea, esto, ténganlo presente porque allá cuando ustedes estén en el otro nivel, allá por el avanzado, van a empezar a utilizar esto también, si no antes. Entonces, ya tenemos como las partes ahí más de las que más vamos a utilizar. Ah, falta la otra, que es esta. Por casualidad, ¿alguien sabe cómo se llama esto? No es la pestaña de acción. No, esa es la barra de acceso rápido. Yo acá tengo los íconos que me pueden hacer más rápido las acciones que yo necesite hacer. O sea, por ejemplo, ustedes van, igual, tienen más, tienen menos, no sé cómo tienen. El primero que este es para guardar, este es para deshacer, rehacer, abrir archivo, nuevo archivo, y ahí tengo otro por acá. Entonces, si ustedes se posicionan acá en la flechita esa que está a la derecha, ustedes van a ver cuáles son los que tienen activos. Si ustedes solo dicen, ok, yo quiero poner este, quiero este, y ahí es donde ustedes se activan cuál es el ícono que quieren hacer. Ese, ¿para qué nos sirve? Ese nos sirve para que nosotros podamos mucho más fácil encontrar las cosas que más hacemos, lo que más comúnmente trabajamos. Aunque la idea es, y yo siempre trato eso, de que ustedes se acostumbren a utilizar la combinación de teclas. Cuando ustedes empiezan a aplicar bastante lo que es la combinación de teclas, va a ser mucho, mucho más rápido lo que ustedes van a ir haciendo. Entonces, va a llegar un momento en que esto ni siquiera lo van a hacer. Bueno, trato de explicarles las diferentes maneras o las diferentes acciones que tienen para poder hacer algo. Pero, cada quien va al final, este, decidir con cuál trabajar, con cuál les sale más fácil. Yo, aunque les diga, mire, con combinación de teclas para hacer esto, les sale más fácil hacerlo. Pero algunos quieren irse por la parte más larga, entonces ahí sí ya no hay ningún problema. Ahí es cuestión de cada quien, de gusto. Ok, y la parte esta que estábamos acá, que les estoy marcando, eso se llama barra de título. Y ahí que me aparece en la barra de título, me aparece el nombre del libro. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre libro y hoja? Libro es el documento completo y hoja es cada uno de los que componen un libro. Perfecto, muy bien, ahí estamos. Eso es, hoja es lo que nos aparece en la parte de acá, ¿verdad? Desde debajo, esa es la hoja. Y la parte de, ¿cómo se llama? Del libro, la componen todas las hojas que nosotros vamos a ver ahí. Luego tenemos en esta parte, lo que es la parte de vistas que tenemos aquí en la parte inferior. Y en la otra que es el zoom, que tenemos aquí también, para poder acercar o alejar la hoja. Y por último tenemos acá la parte de estas que se conocen como barra de desplazamiento, ¿verdad? Estas son las barras de desplazamiento. ¿Para qué me sirven las barras de desplazamiento? Justo para eso, para poder bajar o para subir, bajar. O sea, movilizarme de forma vertical o horizontal o de forma vertical o horizontal, cualquiera de las dos. Ok. Estamos, creo que hasta aquí estaríamos bien. ¿O hay alguna parte que necesiten saber de la interfaz como tal? ¿Algo más de la interfaz? Tengo una duda. Y usted pregúnteme. Mire, aquí en la cinta, a usted le aparece, después de vista aparece programador, ¿verdad? A mí me aparece automatizar, solamente cambia el nombre y todo va incluido, ¿será lo mismo o cambia algo? Vaya, en el caso de usted, de esta me dice, de programador. Vaya, posicione usted ahí y vea la cinta de opciones si son iguales, los grupos o parecidos. Graba la acción, sí, son similares. Ok. Solo cambia el nombre, me imagino. Uno es programador, otro es desarrollador, puede ser que a alguien le aparezca desarrollador. Y en el caso de usted, ¿qué le parece? ¿Cómo le aparece? Automatizar. Automatizar, vaya. Es, según la versión, ese es el nombre que le va a aparecer a usted. Entonces, está bien que me lo diga porque así yo ya sé también que no todos van a estar iguales. Es por las versiones, ¿verdad? Entonces, tienen que fijarse en eso, sí, para no tener problemas. Gracias. Gracias. Gracias a usted. A ver, ya me preocupó Ricardo, que me dijo que no estamos bien. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Dónde? No, 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 si estamos bien, puse. Ah, no puse, perdón, yo me equivoqué. Ah, ok, ya me afligió usted, dije, empezando y ya me están crucificando. No, es que preguntó, no tiene más preguntas, no, estamos bien. Ah, lo que pasa es que no le vi la pregunta. Sí, como no, no estamos bien, me dijo, entonces, por eso pensé que no. Vaya, estamos, entonces, viene la siguiente. Gente, como ya tenemos acá, ok, gracias, Gilda. Como ya tenemos todo esto, ya lo sabemos, entonces, ahora viene con la siguiente pregunta. Si yo les digo a ustedes, teclas cursoras, saben de cuál es lo que estamos hablando, a qué me refiero, en las teclas cursoras. En el teclado, las flechitas, teclas cursoras, teclas direccionales, y al final, si ustedes, ninguno de los dos se acuerdan, solo flechitas, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, lo que tenemos. Luego, de la parte del teclado, que ustedes tienen, hay alguna tecla en particular, que no saben para qué se utiliza, o para qué sirve. Estamos bien, entonces, con eso. Si yo les digo, menú contextual, saben a qué me refiero. La ventanita, no. ¿Cuál ventanita? La que sale aquí como de Windows 9A. Ese es inicio, ese es inicio o Windows. Ah, pues no. Pero está bien. ¿Cómo le dijo? El menú contextual. Ah, bueno. Esa que está ahí, esa justo es Windows o inicio, también, eso es lo que vamos a estar ocupando. Entonces, cuando yo les digo, váyanse a inicio o váyanse a Windows, entonces ya saben que se refiere a esa tecla, que en algunos casos son dos, una es una. En algunos casos solo es una. Tecla control, tecla, bueno, control sí sabemos dónde están, ¿verdad? Que son cuántas las que hay. Dos. Ok. ¿Cuántas shift hay? Dos. ¿Cuántas alt hay? Dos. ¿Dos? Alt y alt-R, creo que es. Ok. Una es alt y la otra es alt-R, ¿verdad? Que ese es el de gráfico alterno. El de la derecha. Ese es alt-R. Si yo le digo la tecla tab, ¿saben cuál es? La tecla de tabulación. Sí, la que tiene las flechas de izquierda o derecha. Muy bien. Y si les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las dos teclas que me sirven para eliminar el contenido de una celda? Suprimir. ¿Y la otra? Delete. Usted es lo mismo. No, no, Backspace sería. Ajá, porque delete y suprimir es lo mismo, solo que me lo dicen. Sí, sí, sí. No, Backspace. Ajá. Ya me querían hacer la mexicana ahí con eso. Sí, iba a creer. La otra es el Backspace, el Backspace. Ok. Vamos a ver las diferencias también en cuanto a eso. Como ya vamos a empezar a ver y a utilizar todo esto, necesito que estemos claros con los tipos de datos que nosotros podemos ingresar. Primero, ¿qué tipo de datos podemos ingresar en una hoja de Excel? Los tipos de datos que nosotros podemos ingresar en una hoja de Excel es numérico, datos numéricos, datos alfanuméricos y fórmulas o funciones. Ok. Datos numéricos, datos alfanuméricos y fórmulas o funciones. Cualquiera de esos tres datos. Entonces, ese en cuanto a la información que nosotros ingresamos. Y cuando nosotros ingresamos cualquiera de ese tipo de información, eso se va a ver reflejado aquí en la barra de fórmulas. Todo lo que nosotros pongamos acá va a estar en la barra de fórmulas. Dalo, lo que estemos ahí. Ahora, yo necesito que me ubiquen, por favor, y aquí sí necesito saber si a todos les aparece. Que me ubiquen dónde están ahorita, por ejemplo, los dos puntos. Verifiquenme, por favor, si todos encuentran dónde están los dos puntos. Necesito que aparezcan ahí. Esto ha sido. Sí, en la segunda línea hacia arriba. Ok. Ahí sí va a ser diferente, ¿verdad? Todos. Dependiendo de cómo tengan el teclado, la distribución del teclado y la configuración también, que son cosas diferentes. Pero sí necesito, porque son caracteres que vamos a estar utilizando. Necesito que me ubiquen todos estos caracteres. Miren. El igual. El igual. El igual. Igual. Necesito que me ubiquen. En esta pleca. Necesito que me ubiquen. Las dobles comillas. Necesito que me ubiquen dentro de los comparadores relacionales. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este signo? Vamos a ver. Vamos a recordar un poco de eso. ¿Cuál es ese? Menor. Menor a. Ok. Este. Mayor a. Este. Uy, no. Este. Menor. Mayor o igual que. ¿Cuál? Menor o igual que. Ah, ok. ¿Y este? Mayor o igual que. Ok. ¿Y este? No con. Más o menos me van a decir. No recuerdo. No recuerdo, no. Esa no es. Creo que no se puede utilizar eso. ¿Quién dice que no? No se puede. ¿Verdad? Claro que sí. Cerrar comillas ya, ¿no? Cerrar comillas. Paréntesis. Ustedes. Paréntesis. Corchete. Lotería, usted. Hombre. Ustedes de verdad que dicen lo que les dice su corazón, ¿verdad? Este es diferente a. Diferente o distinto a. Lo vamos a utilizar. No se le va a olvidar de aquí en adelante. ¿Y estas qué son? Paréntesis. ¿Estos? No, no, corchete. No, no, corchete. Ok. Estos son los paréntesis. Y estas que están acá, ¿qué son? Las llaves. Ah, ya vamos, ¿verdad? Ya vamos llegando. Y este. Permítame. ¿Dónde está? Espérense que mi distribución del teclado. Ah, el punto y coma es otro que necesito también. Que lo busquen ahí. Tiene que salir desde el punto y coma. Espérense que a mí tengo que estar cambiando el teclado para que me salga. Espérate. ¿Cuál es ese? Exponente. Muy bien, muy bien. Ese es el exponente. Ah, vamos a ver cuál otro. Todos estos son los que vamos a utilizar. Ah, este. Este. Ahí sí va. Ese no hay donde perderse. ¿Cuál es ese? De división. No, mentira. Porcentaje. Porcentaje. La división. No, 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 no hemos almorzado. Mire, lo bueno es que participamos. Ya vean. Sí, claro. Y eso. Ya voy a ir viendo si les doy un su premio. Vaya, ¿ese cuál es? No me vayan a salir con la culebrita. Churrito le voy a dar. Le falta la N abajo, pero es una N. Así solita, ¿cómo se llama? Diéresis. Exacto, muy bien. Ahí está. Y la otra no me aparece. Las que son. Ah, no, no, perdón. Esa no es la diéresis. No, esa no es la diéresis. Sí, la diéresis son los dos puntitos. Esos son los que ando buscando, pero no me... Virgulía. Exacto, esa es la virgulía. Esa es la virgulía. Esta es la virgulía y los dos puntitos así que son la diéresis que es cuando le ponemos desde... Huizquil. Exacto. Muy bien. Vaya, necesito eso. Que me ubiquen si les aparece por lo menos estos. Todos esos necesito. Porque los vamos a utilizar. Todos esos signos, ubiquen a dónde los tienen ustedes. Si los tienen como primera, segunda o tercera función. Recuerden, la tercera función sale con el Alt-Gr y la tecla que tiene los tres caracteres, ¿verdad? O con Control-Alt y esa tecla. Para quienes no tienen un teclado numérico, pero si tienen un teclado numérico y ya están acostumbrados a utilizar el código ASCII, entonces también. Y si lo tienen ahí a la mano, entonces lo utilizan. Pero sí necesito que me ubiquen todos esos caracteres. Vean si hay algunos que no les aparecen. Sí. Les costó a alguno que no les aparezca. Yo estoy buscando el 5 porque solo me sale la flechita. El 5. Ah, sí, ahí cabal, el que está en el... En la celda 5. Ah, esta. El mayor que. El mayor que. Su teclado es en español o en inglés. ¿En español? Si lo tiene en español, no lo tiene ahí a la parte del shift, del de la izquierda. Es que como depende de cada teclado. Sí. Ah. Esperen. Walter ya lo ubicó todo. Ok. Si no cambien el teclado, también esa es la otra. Pero ahí sí tienen, no sé si lo tienen todos, pues, ¿cómo se llama? Ha configurado los teclados. Si presionan Windows y la espaciadora, les va a salir algo como esto. Aquí ustedes se eligen, pero tienen que haber instalado antes los otros idiomas para pasarlos a inglés. Y entonces inglés y ya aparece a la derecha de la M aparecería. Y insisto, ¿no? En todos los teclados la distribución es igual. Entonces va a depender de cada uno. Ok. Vaya, si no, ustedes después lo van, lo van ubicando. Pero no se les olvide porque lo vamos a necesitar. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a continuar. Me avisan en algún momento si se me quedan. Vamos ahora con la parte del puntero. Bueno, el mouse. Vamos a ver. ¿Quiénes están trabajando con mouse? De ustedes. ¿Cuántos botones tiene el mouse? Uy, dos, tres. Un botón y dos. ¿Cómo se llama? Un botón y dos, ¿qué? No estamos hablando de un gamer, ¿verdad? No estamos hablando de un mouse gamer, sino que un mouse baratier y de esos normales. Ah, no, Ricardo, ya salió, ya salió. O sea, o sea, hello, yo tengo seis. ¿Y por qué otros seis no los ocupo, dices? Son tres, son tres botones. El izquierdo, el derecho y el de la ruedita, ¿cómo se llama? El, uy, se me ha ido. ¿Cuál? El scroll. Exacto, el scroll. Exacto, ahí están los tres. Que en eso son los que vamos a trabajar, ¿verdad? El mouse, el click principal, que es el izquierdo, que ustedes saben que acá, cuando decimos seleccionar, es hacer esto. Creería que está por demás decírselo, pero se los tengo que decir. Cuando yo les diga, miren, váyase a la celda, ¿qué? B2. O sea, no es hacer esto, ¿verdad? Ahí solo están posicionados sobre la celda. Tenemos que darle click para poder hacer eso. Ahora, nos quedamos todavía pendientes con el menú contextual. El menú contextual, ¿de dónde sale o cómo se sale? ¿Cómo se saca? Una de dos. Clic derecho. Exacto. Clic derecho y ese es el menú contextual. Y algunos de ustedes posiblemente lo tengan ahí en su teclado también, que es el que aparece como una hojita o algo parecido. Está allá de la, por donde está el control, el alt, el window. Ahí está, en algunos casos. Si no, menú contextual. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, menú contextual, sabe que es clic derecho y ahí aparecen todas esas opciones que están ahí. Ok. La otra es, veamos las maneras en cómo se, como la forma que toma el puntero. Y, por favor, me avisan si en algún momento yo digo alguna palabra que ustedes no están acostumbrados a escuchar, avísenme, porque puede ser que a veces yo les esté hablando pensando que lo conocen de esa manera y esté hablando en chino. Si yo, me avisan, si yo, por ejemplo, voy acá y tengo esa crucita blanca que aparece en el puntero, eso es, me indica que estoy listo para seleccionar, para seleccionar una celda cualquiera. Si yo me voy, me posiciono en cualquiera, estoy seleccionando una celda. Tengo que estar dentro de la celda, dentro de ese cuadrado que está ahí marcado. Ok. La otra manera en donde yo les digo, y vamos a ver, quiero, quiero hacer ahorita una, una, una prueba. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir un ratito acá y necesito, si alguien me puede compartir de ustedes. ¿Quién me puede compartir? Me hagan cola, por favor. No se me amontonen. Le podría compartir, pero... Sí, usted no puede. O sea, tengo usted en el teléfono, pero no sé si hay problema con eso. Sí, no, necesito a alguien que tenga una máquina ahí con... Solo para decirles, pedirles algo. Vamos a ver, Samuel, ¿puede usted? No le voy a poner a hacer nada, solo quiero hacer... Ya se está afligido ahí, que le voy a poder hacer algo. Ajá. Ajá. Ajá, me dice... Vamos a ver, Walter, ¿puede usted? Ahorita, Walter, gracias, Walter. Gracias, gracias. Permítame. Vale, excelente, ahí estamos. Walter, le voy a pedir un favor. Necesito que... Espérame, que no veo dónde tiene el mouse. No le veo el puntero. Ahí está, ok. Ok, vaya, necesito que, por favor, se vaya a la celda G1, G2. A la celda G2. Vaya, y vean los demás. Necesito que lo hagan también y van a ir viendo lo que hace Walter. Ahora, Walter, necesito que usted se vaya a la orilla de esa celda. Ok, vaya, necesito que... Ahí quédese. Necesito saber si todos hicieron la misma acción. O se fueron para otro lado. No, esa misma. Esa misma, Cristi dijo que esa misma. ¿Los demás? Necesito que se vayan a la orilla. Ajá. ¿Quién más hizo lo mismo? Gaby también hizo lo mismo, así, como lo está haciendo Walter ahorita. Vaya, fíjense bien. Bueno, no sé quién más lo hizo. Pero eso que ya sé que varios de ustedes lo hicieron, eso que está justo donde está Walter, ahí no están en la orilla. Eso no es en la orilla. Ese es la esquina de la celda. Cuando yo les digo, y no sé por qué todos agarran para la esquina, pero cuando les digo, váyanse a la orilla o váyanse al borde, tienen todo eso, miren. Aparte de ese cuadrito que se va en la esquinita, tienen todo ese espacio para poder... Justo donde está Walter ahí. Cuando ustedes están en el borde de la celda o en la orilla de la celda, en el contorno de la celda tienen toda esa línea y el puntero les aparece de esa manera, que aparecen cuatro flechitas. Esas cuatro flechitas que están ahí es porque están en el borde. Hoy sí, váyase a la esquina. Si se va a la esquina, el puntero es diferente, porque acá me lo pone como un signo más, que ese es el que me sirve a mí para copiar. Ahora, entonces, de acá en adelante, cuando les diga, váyase al borde de la celda, usted ya sabe cuál va a ser. Ahora, Walter, hágame otro favor. Hágame una selección de una, dos, tres celdas, las que quiera usted. Ok, vaya. Nuevamente, vámonos al borde de esa selección. Exacto. Ahí tienen todo ese espacio para poder hacerlo. Y la esquina siempre va a estar en ese cuadrito, ese cuadrito que se alcanza a ver en la esquina inferior derecha. Y va a aparecer un puntero diferente al que nosotros normalmente vemos, que es el, ¿cómo se llama? La crucita blanca que es para la selección. Ok. Vaya, Walter, gracias. Gracias. Ya vio que no fue difícil. Gracias. Vamos ahora con lo siguiente. Como ya creo que conocemos bien el entorno y ya estamos trabajando bien y no tenemos problema, ahora, cuando las otras formas de cómo se visualiza el puntero son estas. Miren, cuando ustedes se posicionan sobre la columna, aparece una, una flechita más gruesa que está indicando donde está apuntando hacia abajo. Si yo me posiciono acá en la fila o en el número, ahí me va a aparecer acá una flechita más gruesa que me está indicando que voy hacia la, que va hacia la, a la derecha. Ok. Ahora, necesito que empecemos a ver acá. ¿Quién sabe cuántas filas tiene Excel? Por lo menos el de las versiones que ustedes tienen. ¿Cuántas filas tienen? Porque aquí apenas alcanzo a ver hasta 24. ¿Cuántas filas son las que tienen? Vamos a ver. Un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis, dice Fran. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la última columna? Exacto, Fran. X, D, F. Ok. Para los que todavía no han llegado, porque no sé si están bajando uno por uno, no sé si les va a agarrar la noche y no van a llegar. Utilicemos las combinaciones de tecla. Control, sostenido y flechita hacia abajo, o cursor hacia abajo y llegamos a la última celda. A la última fila, perdón. Se puede también seleccionando la primera celda, digamos A1, y apretando End, lo lleva hasta abajo. ¿Cómo fue? Perdón. Perdón. Apretando, bueno, seleccionando la celda A1, y luego apretando End, lo lleva hasta abajo. Ah, sí, sí. Sí. Ok. No lo había escuchado. La otra es con Control, cursor hacia la derecha, y ahí nos lleva hasta la última columna. Esa sí es la última celda. Esa es la celda, la última celda, la que tenemos ahí. Ya vamos con la combinación de tecla. Entonces, vean cómo nos estamos auxiliando ahí. Queremos regresar. Nos vamos a ir con Control Home, o Control Inicio, y nos lleva hacia la primera celda que tenemos acá, de esta hoja. Ok. Entonces, ya vimos cómo vamos a empezar a utilizar la celda. Perdón, el teclado, porque eso nos va a hacer de una gran ayuda para nosotros trabajar mucho más rápido. Entonces, empecemos. Creo que esto lo vamos a hacer más rápido. Vamos a digitar Excel, así como lo tengo yo, Excel. Excel, y ahí estoy en modo de edición, ¿verdad? Cuando estoy en modo de edición, cuando primero veo que el cursor está ahí parpadeando, y segundo, cuando veo que la cinta de opciones hay una serie de íconos, de opciones, de funciones que no están habilitadas, porque está sombreada. Entonces, ahí estoy en modo edición. Si ustedes hacen eso y le dan Escape, ¿qué hace? ¿Qué hace el Escape en este caso? Se sale del modo edición, ¿no? Ajá, ok. Entonces, Escape, lo que hace en Excel, lo que me hace es que, no es que lo borra, no es que lo borra, sino que lo que hace es que aborta la acción. Aborta la acción que esté haciendo en ese momento, y en este caso, porque todavía estoy en edición, o sea, no he terminado. ¿Cuándo yo termino una acción? En este caso, cuando le damos Enter, ahí ya termina la acción. Y entonces aquí, si yo le doy Escape, ya no me hace nada, ¿verdad? Porque el Escape, yo ahorita ya terminé de hacer la acción, pero en el momento que me encuentro en la acción que estoy haciendo, le doy Escape, entonces aborta esa acción. Ok, eso es lo que hace Excel, perdón, el Escape. Ok, ahora vamos a ver. Empecemos a utilizar las combinaciones de teclas. ¿Combinación de teclas para copiar? Control-C. Ok, Control-C entonces, y vamos a irnos acá a la, a la, a dos, perdón, Control-V, para pegar. Control-V, Control-V, y mientras esté seleccionada todo eso, ahí se va a mantener. Hago una selección de aquí hasta la fila 20, Control-V, y ahí me pega todo eso. Hago una selección desde acá hasta acá, pero yo ya no quiero que esté ahí, se quede siempre seleccionando esto, le doy Enter, y ahí copia, y ahí termina lo que sería ya la selección de la celda. ¿Verdad? ¿Estamos? Sí. Ok, ahora vámonos con la otra. Pregunto, esto que hago acá, selección de qué es? ¿De columna? De columna. ¿Y esto que está acá? Selección de filas. ¿De filas? ¿Estamos de acuerdo todos? No. Sí. No. Sí. No. 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 Esto que está acá. Esa columna. No. Ah, selección de celda. Exacto. Esas son selecciones de celda. Esto es selección de celda. Cuando yo hago una selección de columna, cuando yo me posiciono sobre la letra, y ahí, porque ahí sí es toda la columna. Igual, si yo me vengo acá, a la fila, y ahí selecciono toda. Ajá. Porque miren, esto va a llegar hasta ahí. Esto es una, son celdas nada más. O sea, tengo que estar posicionado sobre esto de la columna. En el caso de la columna, sobre la letra. En el caso de la fila, sobre los números. ¿Verdad? Ok. Entonces, ya hicimos este. ¿Qué tipo de campos son estos que acabamos de introducir acá? De texto. Que son campos en general, que se conocen como campos alfanuméricos. ¿Por qué? Aquí va a ir, es jugando los alfanuméricos, es porque lleva texto y lleva letra. Letra. Lleva texto y letra. Es el hambre. Es cuando lleva texto y lleva número. Entonces, ahí es donde se pone eso. Ahora vamos con la siguiente. Vamos ahora a hacer una selección. Hagamos una selección de acá hasta acá. Primera forma. Vamos a ver. Que hagamos esto. Esa es una selección de celdas. La otra. Que hagamos esta con la combinación. La combinación de teclas. ¿Qué combinación de teclas podemos hacer esto? Nos posicionamos en la primera. Control, chip sostenido. Cursor hacia abajo. Cursor a la derecha. Y ahí tenemos. Si no, nos posicionamos en la primera. Chip sostenido. Nos vamos hasta la última celda. Clic. Y ahí hace la selección completa. ¿Sí? Estamos bien con eso. Vale. Hagamos la selección completa. De las diferentes maneras pueden ustedes hacerlo como quieran. Ahora, lo que yo quiero acá es hacer una copia. Pero ahora lo quiero hacer con el mouse. Entonces, ¿a dónde lo vamos a hacer? En la esquina inferior derecha, donde aparece la crucita que Walter ahí nos mostró. Clic sostenido. Y ahí vamos. Creería. Creería que no hay problema y que todos me entienden. Pero pregunto. ¿Sí se entiende cuando me refiero ya sea a tecla sostenida o a clic sostenido? ¿Se entiende a qué me refiero con eso? Sí. Ok. Sí, ¿verdad? Va. Que es que tiene que estar presionado. Ok. ¿Cuántas columnas hemos llenado ahorita? ¿Cuántas celdas? Todas las que tenemos ahí. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar de acá para acá. Vamos ahora a cortar. ¿Cuál es la combinación de teclas para cortar o mover? Control X. Muy bien. Control X. Entonces, vamos ahí a marcar eso y vamos a mover eso. Y esta igual. Vamos a cortar acá. Pero no. Aquí lo vamos a hacer con el mouse. Tenemos seleccionado. También lo que nos muestra ahí Walter. Nos vamos a ir a la orillita. Clic sostenido. Nos vamos a donde queremos posicionarlo. Y ahí tenemos. ¿Lo llevan así ahorita ustedes? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Vamos a ver. Díganme una manera de cómo eliminar una columna. Podría ser control Z. Seleccionando todo. Control Z o suprimir. Control Z. Perdón. Suprimir. Sería. No. Clic derecho. Ok. ¿Cómo se llama eso? Ay. Conceptual. No. Conceptual. Ese. Ese. Conceptual. Bueno. Pero la idea era esa. Cabal. Sí. Comenzaba en con. Cabal. Menú contextual. Y nos vamos aquí a eliminar, ¿verdad? Ok. Esta es una. Otra. Oculta. No, se oculta. Ajá. No sé. Posicionar el mouse sobre la letra, o sea, la columna. Ajá. ¿Y Backspace? O suprimir. No. 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 Usted dice esto. No. No. Ya me dijeron la primera, que era menú contextual y eliminar. La otra, que nos vayamos acá, en esta parte donde está eliminar. Aquí le podemos decir eliminar columnas y ahí eliminamos eso. Y la otra, acuérdense, eso, vayan anotándolo ustedes en algún lugar, porque no sé si ya bajaron el manual, si ya bajaron el de la plataforma el manual. Hay muchas, muchas cosas que vamos a ver que no están ahí. Entonces, yo les sugiero que vayan anotándolo en algún lugar, aunque sea ahí en un blog de notas. Vaya. ¿Cuántas combinaciones de teclas hemos visto hasta ahorita? De las que recuerden ahorita. Es un poquito. ¿Cuántas hemos visto? Vaya. ¿Cuáles, pues? ¿Cuáles? Para que no se les dificulte. Copiar y pegar. ¿Copiar? Seleccionar. Seleccionar. Es lo que quería. De compromiso. No, control home creo que dijo que era control. Para empezar al inicio, ¿verdad? Ok. Control C para copiar. Control. Ah, Jenny, ya anotó seis combinaciones. Control C para copiar. Control V. No me vayan a decir control V. Es control V para pegar. Control. Control flecha, cursor. Ajá, para hacer los movimientos, ¿verdad? Exacto. Control inicio. Muy bien. Hay otra creo que vimos. No. Ah, control V para mover. Para mover. Sí, con unido y izquierda o derecha. Ah, muy bien. Exacto. Muy bien. Combinación de teclas para eliminar. Fíjense que voy a tratar de darle las diferentes maneras que hay para poder hacer esto. Para eliminar ya sea fila o columna, entonces solo nos posicionamos, pero debemos de seleccionar columna y ya saben ustedes cómo seleccionar columna. No me vayan a hacer esto, ¿verdad? No me vayan a hacer esto, ¿verdad? Tienen que estar sobre la columna. ¿Qué manda? No, nada, nada. Escucha. Perdón. Vale. Y con control menos. Control menos, ustedes eliminan columnas. Quieren insertar columnas o filas, entonces con control más. Control más, control menos, que son las dos formas. Pero tienen que estar seleccionadas las filas o la columna completa para poder hacer eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de filas o columnas, que son cosas diferentes. Si ustedes me dicen, vaya, eliminemos esto, eso es un conjunto de celdas, una selección de celdas. Aquí sí, cualquiera de las dos. Podemos utilizar el suprimir o podemos utilizar el backspace, pero hay dos diferencias. Por ejemplo, si yo utilizo, en esta celda utilizo el delete o suprimir, ahí lo hace. Si yo utilizo el backspace, también lo hace. Con la diferencia que el backspace lo que hace es que me elimina el contenido de la celda, pero me lo deja en modo edición. Es decir, ahí se queda esperando que yo le ponga algo. Entonces, esa es una. Si yo quiero eliminar un conjunto de celdas, yo puedo seleccionar todo esto, darle suprimir, me lo va a eliminar. Pero si yo utilizo el backspace, siempre me va a eliminar la primer celda de la selección que yo estoy haciendo de todas las celdas en ese momento. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí. Vale, perfecto. Entonces, ya tenemos ahorita esa de cómo aplicarlo, que solo son campos, los que estamos haciendo. Ahora, si yo quiero hacer una selección de diferentes celdas, ¿con qué me auxilio para hacer esto? En el control. Control, ¿verdad? Control sostenido y ahí hago eso. Ok, estamos bien. Vámonos a la parte de los campos numéricos. Siempre, siempre, siempre un campo alfanumérico lo va a alinear hacia la izquierda. Vamos con los campos numéricos. Un campo numérico siempre lo va a alinear a la derecha. Siempre. Si usted introduce un valor numérico y ve que está alineado a la izquierda, es porque tal vez el formato está en texto. O porque, ¿cómo se llama? Han cambiado el formato de esa celda. Pero, por defecto, tiene que alinearse siempre a la derecha. Porque todas las celdas, por defecto, ya vienen en formato general. Ahí todas vienen en formato general. Entonces, ahí hacemos eso. Vamos con lo otro. Acuérdense, ustedes, si hay algo que quieren que repita, me avisan, por favor. Porque si no, aquí voy. Vamos a hacer una copia. Una copia acá. Arrastramos eso. Y ahí tenemos una copia de la celda original que teníamos en el valor de 1. Pero, si nosotros queremos hacer una serie de relleno, ¿qué hacemos? Nos vamos, cuando todavía está seleccionado esto, en la esquina inferior derecha, me aparece este cuadrito. Le damos clic. Serie de relleno. Y ahí tenemos eso. Que nos permite poder nosotros llenar esa serie. 1, 2, 3, 4 y todo lo demás. ¿Qué otra serie de relleno podemos hacer? Por ejemplo, si nosotros colocamos lunes. Lunes, venimos y copiamos. Esta es una serie de relleno y me va a aparecer domingo. Si colocamos enero, vamos a ver acá. Hacemos una copia y nos lleva hasta esto. Podemos hacerlo también en formato corto y en inglés. También nos va a hacer esto. O lo podemos hacer en, ¿cómo se llama? En inglés, pero de la semana y nos aparece eso. Esta se conoce como serie de relleno. ¿Estamos? Sí. Una pregunta. Y la serie de relleno solo se puede hacer seleccionándola con esa opción que, o sea, con ese menú contextual. O, bueno, no, no sería un menú contextual, pero con ese menú. O se podría hacer con alguna combinación de teclas. No, lo que pasa es que la serie de relleno sí tiene que hacerlo de esa manera. Hay otra forma de relleno rápido, pero esas son otras opciones que se tienen. Porque, por ejemplo, lo que puede hacer es esto también, Ricardo. No sé si por ahí también va la consulta. Ah, otra cosa. Los que tienen versión en inglés no pueden hacerlo, no les va a salir en español. Por ejemplo, los meses y los días no les va a salir porque por defecto no vienen. Los que tienen en inglés, perdón, los que tienen en español sí les aparece en inglés y español. Pero los que tienen en inglés solo les va a aparecer en inglés y no les aparece en español. ¿Qué les voy a enseñar eso? Por ejemplo, si yo tengo un valor como este, digamos que son 100, por decir algo, y usted quiere copiarlo, entonces lo que sí puede hacer es esto, de copiar y después darle enter y ahí sí se copia todo eso. En el caso que fuera así. De ahí, ¿qué otras opciones tenemos? Por ejemplo, que usted quisiera hacer una serie siempre para hacer un relleno, pero digamos que usted no lo quiere llevar así, sino que usted lo quiere llevar de 50 en 50. Entonces usted viene acá, tendría que aplicarle esto, vamos a ir a rellenar y tenemos uno que dice serie. En la serie usted le dice a un relleno que sea 50 y hace eso. Ok. Esa es otra. Vamos a ver otra más. Pongámosle que fuera. Número, número que impares. En el caso de los números impares tendríamos que hacer esto y seleccionar los dos y después tener, porque tendríamos que darle como el patrón a seguir, ¿verdad? Y entonces así sí lo podríamos hacer de esa manera. O que fueran, ¿qué? Múltiplos de tres. También tendríamos que escoger los dos y después hacer esto. Son algunos de los tipos de serie de relleno que están. Ahora, no hay ninguno de esos que a usted le interese o que quiere saber si hay otro que se puede hacer. Sí, porque puede personalizarlos, pero igual siempre va a ser que usted comience acá, hace la copia hacia abajo y entonces ahí lo va a tener que ir rellenando todo eso. Hay, como le digo, hay otros rellenos automáticos también que se pueden hacer, que puede ver si mañana lo podemos ver. Pero no sé si por ahí andaba su pregunta, Ricardo. No sé si me fui por otro lado. No, no sé. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Vamos bien. Nadie se me quedó. Bien. Estaba buscando esa función del relleno que tiene usted ahí, pero en la... Ah, ya lo encontré. Olví, ya la encontré. Falsa alarma. Falsa alarma. Claro, ok. Está, por ejemplo, sí, pero lo que pasa es que tengo que hacer la otra. Si usted, digamos, dice, yo quiero, yo quiero tener mi propia tabla, por ejemplo, de colores. Vamos a poner, ponemos blanco y yo quiero poner acá, ver si me aparece una serie de relleno. Yo hago esto y no tengo nada. Y si vengo a buscar acá, no me aparece esa opción. Solo me dicen rellenar formato solo, rellenar sin formato y rellenar rápido. No tengo, no tengo eso. Entonces, ahora, ¿podría yo hacer una serie de relleno personalizada? Sí lo puedo hacer. Claro, tengo que irme a otra, a otra opción para poder hacerlo, pero sí lo puedo hacer. Entonces, ¿quieren saber cómo se hace? No vayan a faltar mañana porque mañana lo vamos a ver. Y ahorita ya se nos acabó la cobra. Así que, pregunta antes de irme. Bueno, todos tienen, todos tienen, todos tienen, como se llama, el acceso a la plataforma. O hay alguien que no lo tenga. Y si no me equivoco, todos tienen un quiz diario que tienen que ir haciendo. ¿Verdad? No sé si ya lo vieron ahí. Cada día tienen uno. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Ok, gracias, Ricardo. Para mañana, no sé, me les voy a olvidar, por favor. Para los que no tienen el nombre completo todavía, porque no me lo han puesto todo. Por ejemplo, Walter, Armando, Samuel, Jenny, no sé quién más anda por ahí. Mañana tratan de ponerme el nombre completo, pero ahí en la plataforma, por favor, del Zoom, para que les aparezca. Ese es por cuestión de informe. Entonces, por eso necesitan que aparezca su nombre completo ahí. Ok, jóvenes, estamos entonces, nos veremos mañana. Que pasen feliz tarde. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Vale agrade balconfly. Bye, I can't believe thathd is so thank you. Bye. Bye. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video